Nos vamos ahora a lo que pasó acá. Nacional recortó la diferencia que hasta hoy era de 6 puntos de Peñarol sobre los tricolores. En la cuarta fecha Nacional gana su segundo partido. Y así queda a 3 unidades del puntero, que es Peñarol. Mañana puede haber otro puntero, que es Guardas. Nacional arrancó muy bien. Mucho cambio de Sielinski, le salieron bien. El arranque de Nacional fue un equipo concentrado. El arranque de Racing fue un equipo como si hubiera estado todavía a nivel 4. Es como que hubiera salido a la cancha a los 25 minutos del primer tramo. Y a Nacional, justamente al Nacional de hoy, este tipo de cosas eran ventaja. Un gran arranque de Fagundes, no solamente en la jugada, un gran arranque de partido. Es una gran figura que Nacional está teniendo cuando está enchufado. Hoy fue desequilibrante. Este tipo de jugadas pasando primero a Mourinho y después, bueno, tirando otro enganche para el penal que hace Rodríguez. No supo de discutir de ninguna manera, ¿no? La falta de quien en ese momento era el capitán de Racing. Demuestran claramente que Fagundes dribleando hacia adelante es un jugador muy difícil de controlar. Sielinski había puesto como titular a Ramírez. Y había sacado a Gigliotti, un jugador importante en la interna del plantón. Un cambio, para mi gusto, lógico, por los rendimientos. Tiene esta primera Ramírez, hace el gol de penal y empieza a tomar confianza. Argo todo este relato porque no puedo entender de ninguna manera un cambio que se va a dar en el minuto 61 del segundo tiempo después que Ramírez había hecho dos goles y que tenía todo para poder anotar alguno más y seguir agarrando confianza el técnico de los zapatos y lo pusieron. Chance para Treza. Buen movimiento, estando habilitado. Mala definición de Treza cuando el arquero achicaba. Ramírez acá quiere ganar la posición. El árbitro no entiende que haya falta de Santiago Mourinho, que fue de los jugadores que trajo Racing al parque. Para mi gusto, el único que estuvo a la altura. El único. El reto de un partido muy bajo. Muy bajo. Ni hablar de lo colectivo. Cuando no te funcionan las individualidades, es muy difícil encontrar un rendimiento de lo colectivo que esté por arriba. Acá el surazo de Axel Pérez. Lo único de Axel Pérez, el jugador de Nacional, en todo el primer tiempo. Después Pereiro. Se involucra en la jugada. En dos momentos hace una descarga. Se la da Zavala y miren la definición de Ramírez. Es asistencia de Zavala. Pero Pereiro hoy mejoró bastante. En dos momentos de esta jugada. Este es el segundo momento. Descarga bien la pelota. Se sintió protagonista. Y la verdad que Pereiro hasta ahora no se estaba sintiendo protagonista en Nacional. Ni en rendimiento, ni por su rendimiento en los 90 minutos, lo que le haya tocado jugar. Ni tampoco teniendo que ver en goles de sus compañeros. En este caso, para mí, aportó bastante. Gol de Ramírez. Un gran primer tiempo para este número 11. Pero Nacional seguía jugando mejor. Gran descarga del Toro Rodríguez. Ramírez tenía el tercero. Es un buen enganche. Nadie podría dudar. Desde el momento que uno mira cómo reacciona el jugador que lo va a marcar, se da cuenta que logró Ramírez el objetivo de sacárselo de encima. Pasa de esta manera Velázquez y el tiro de Ramírez toma demasiada altura y Racing no se iba al descanso con un 0-3. Algo de Racing bueno. Está llegada en el segundo palo de Axel Pérez. Es buena reacción de Rochette. Nacional necesitaba también, para cerrar una noche perfecta, que Rochette recuperara un poco el nivel. No sé si es recuperar primero confianza para después recuperar el nivel o al revés. Pero iba a ocurrir algo que iba a demostrar que Rochette hoy tampoco tuvo una gran noche. Esto para mí es falta contra Juan Ignacio Ramírez. Es el árbitro no la cobra y desde ahí es lo mejor de Racing hasta ese momento en el partido. La primera vez que una transición de Racing termina en una jugada de tiro al arco. Buena respuesta en esta de Rochette hace el tiro de Agustín Alaniz. Jugador que estuvo preferentemente contra la banda derecha en el equipo de Racing. Rivero, un tiro que no parece ser complicado. Yo acá lo que creo es, inicialmente, más allá del gol de Alaniz, Rochette va muy liviano a la pelota. No agarra la pelota antes del contacto con Lozano. Primero, vean como Rochette no la aprieta. La aprieta cuando no parece ser complicada. Y después de eso se da el impacto sin intención. Por supuesto de Lozano con Rochette. Para mí hay un error acá del arquero tricolor que no reacciona bien. No va bien a apretar la pelota. Un pase largo de Lucas Morales. Enseguida que ve venir la pelota larga, Chilotti no fue a controlar para no enlentecer a la pelota. La dejó correr, correr, hasta ver cómo iba a reaccionar el arquero. Cuando ve que el arquero reacciona bien, para lo que él quería. Si él quería que el arquero se acercara, Chilotti define notable. ¿Ven que primero levanta la vista para ver si el arquero viene? Como el arquero ya estaba fuera de la red chica, se le abre la opción de picar la pelota. Y es un gran gol del argentino. Más allá de que Chilotti anotó, vuelve a lo mismo. No termino de entender que un 9 haga dos goles, que esté quedándose con la titularidad y que no le den la posibilidad de anotar más. Nacional gana el partido, lo gana con justicia. Tranquilo. También Cielinski en la conferencia de prensa habló de diferentes hechos. Por ejemplo, dijo que él entendía que a Fagunde no le estaban cobrando todas las faltas, como así en algunos casos le cobraban los rivales. Yo creo que Fagunde tiene unas interesantísimas condiciones, pero que muchas veces simula más de lo que es la falta. Capaz que es un toquecito y con alguna exageración a la hora de caer, lleva como que a veces los árbitros duden si estuvo bien o no en cobrarlo. ¡Gracias!